Mira a tu jefe que la semana que viene le pediré el doble de botellas, si todo va como espero, que quiero darle un empujón al negocio. Me alegro que el cierre de cero ha sido un malentendido, señor Ayala. Bueno, ya sabes cómo funciona la santa burocracia en este país. Pepe, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Eso es, Ayala. Suspire. Sí. Al final será lo único que podrá hacer. Suspirar. ¿Se extraña de verme? Yo no soy de los que se olvidan de dar la enhorabuena cuando toca. Comisario, me gustaría que usted y yo pudiéramos vivir en paz. Y a mí, a Ayala, y a mí. Pero eso no es posible. Usted es de los que piensan que en el amor y en la guerra todo vale. Y yo también. ¿Se equivoca? Yo no estoy en ninguna guerra. Vamos, Ayala. No se eche atrás ahora que está saboreando las mieles del triunfo. Vengo a felicitarle por haberse sacado de la manga ese as de don Cristóbal. Que de paso me ha costado el traslado a Vallecas. Le garantizo que yo no tengo nada que ver con su traslado. ¿Quiere decir que es una propina de don Cristóbal? Supongo. Yo también estoy tan sorprendido como usted. Claro. Y también me dirá que lo siente mucho. Qué cara más dura, Ayala. Pero tengo que reconocer que usted y su novia, la rojilla, no dejan de sorprenderme. Pero recuerde que dicen que también en la guerra... Repito, que yo no estoy en ninguna guerra. Claro que sí. En la suya y en la mía. Y ahora que me ha mostrado algo de su poder, la cosa se pone muchísimo más interesante. Comisario, en este país hay cientos, miles de delincuentes pidiendo a gritos que les detengan. ¿Por qué no se olvida de mí? Porque me gustan y me encantan las presas que pelean y se resisten hasta el final. Por lo que a mí respecta, usted puede ser amigo de don Cristóbal de Almirza o del mismísimo Franco. Eso no impedirá que le lleve a la trena. ¿Y qué va a hacer? ¿Meter panfletos en mi local? ¿Colarme un kilo de droga en los servicios? No me dé ideas que ganas no me faltan. Comisario, ¿cómo le explico que Leonor y yo somos inocentes, que no hemos cometido ningún delito? Venga, no me venga con pamemas. Ayala, todos sabemos de qué pecojean. Son subversivos, revolucionarios y antipatriotas. Y por mucho que lo disimulen, no podrán escapar. Me convertiré en su sombra hasta que cometan un error. Y ese será su fin. Ya lo sabe Ayala. Hagan lo que hagan, estaré vigilando. Además, a la carta que aún aportará va a participar de la maritöra del fråga. ¡Gracias! Gracias.